La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Amen! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. Dichosos los que te dieron y murieron gozada de tu amistad. creación de las 11 de las 10 de las 10 se pasa a las 4 no se puede, no podemos estamos ocupados para las 4 por eso no debe ser mejor que no no haya risa si no matamos a esa mujer, no sé que tanto ¿verdad? no sé que tanto es necesario que se sustenga la risa porque lo dice su cara, no es todo ni toda la mañana, ni toda la tarde o los que hayan pedido que sea así, o no sé pero ir a la misa, ir a la misa y la gente que, si no ha retojado el Señor te conoce, bueno, con esa esa mujer tiene que estar no puede porque si es donación entonces se me voy, voto y llame la misa a las 10 no sé qué tal posible que fuera a las 9 a las 9 de la mañana si no se puede a las 10 a las 9 porque hay veces que la autoridad cita la de la asamblea a las 9 a las 11 también y si no hay problema y si no hay problema los llaman a su madre porque a mí me toca el agua a las 12 también así, así, así como venía Papás adelante para irnos atrás Bien Papás, ¿qué pide la bendecencia para esta niña? Dice la mamá ¿Y el papá qué dice? El bautismo ¿Saben que el crío es el sacramento del bautismo? Ustedes se comprometen a educar La fe para que aprendan a amar a Dios y al propio Dios ¿Cómo no nos lleven a nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben que se hacen ese compromiso? ¿Saben que se han educado en la fe? Mamá, papá, ¿sabes que se comprometen a educar en la fe a esta criatura? Sí Padrinos, ¿están dispuestos a apoyar a estos papás para que esta criatura sea educada en la fe? Bien Vamos a seguir en habla Es una cruz pequeña sobre su frente con el dedo Ojo de la mano derecha De arriba a abajo Así como lo estoy haciendo De la derecha a la izquierda Es una pequeña cruz en su fe Es una manera de decirle que es bienvenida a esta comunidad de fe Después de mí Después de mí Yo voy a ser el primero en hacerle la cruz Y yo voy a decirle las palabras Los cuales solamente hacen la cruz Para una iglesia de la cabecilla de la Padre de Dios Su nombre es decirle como la señal de Cristo el Salvador Hacer lo demás que pasa Primero luego los padrinos Una pequeña cruz dibujada en su fe A ver, a ver, a ver, a ver A ver, de arriba, a ver A ver, papá A ver, búscale la frente Búscale A ver, ponte bien Bien las cosas Con lo que va abajo Con lo que va arriba Oígame, por favor Estoy explicando cómo se hace De la derecha a la izquierda, por favor De la derecha a la izquierda Ay, cómo hacen las cosas De la derecha Vamos a hacerle sal Una pequeña letalía Voy a mencionar Los nombres de los hombres Porque cuando les pones Bueno, para los hombres Soy la María de la Madre de Dios San José Reclama a nosotros Santos Apóstoles Pedro de Pablo Reclama a nosotros San Juan San Juan Bautista Reclama a nosotros Santa Rita del Cacique Reclama a nosotros Santa María en el Cacique Reclama a nosotros Santa María en el Cacique Santa María en el Cacique Reclama a nosotros Santa Christina Amén. 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 pongo mi libro ahí, se enoja la pena con eso, siempre le pongo la manita así pues enojo mal con el santo crisma y es como el profesor Padre de nuestro Señor Jesucristo que te ha librado del recado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo te honra con el crisma de la salvación, ¿para qué? incorporado a su pueblo es para siempre desde el libro Cristo, sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey, amén en lo que significa la vestidura manja que corta en este día signo de la nueva dignidad que ha adquirido la dignidad de Cristiano pedimos a Dios que con la ayuda de sus papás y prevenir la conserven sin manchas para la vida eterna amén ahora el Padre de la Madrina rey, encenderos, rey, encenderos rey, encenderos Padre de la Madrina uno de los dos uno de los dos va y enciende la pena en ese cielo recibe la luz de Dios trae esa luz en que puede encender la luz y nos desvienen los padrinos y los papás les mando a dar la mesa a ustedes padres y padrinos se les confía el final de esta luz para que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine como hija de la luz y perseverando la piel pueda salir al encuentro del Señor en compañía de grupos santos cuando venga al final de los tiempos cantamos el Señor es mi luz y mi sol pasión el Señor es mi paz y el Señor es mi luz para quien me cree quieres ir a la noche a veces mi luz se ofrecemos a las personas con el grito y con el que nuestras penas y las al compost y las alholders que trabajamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Qué? ¿Se tiene? No, 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 no. ¡Gracias! y las también están aparentadas ¡Ay, carajo! ¡Ah, está regalando! ¡Bueno! ¡Bueno! Ya se ha visto que ahora no es corta ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Hasta buena! ¡A ver! ¡Ocuera! ¡A ver! 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 ¡Ah! Ya fue que me andas huyendo de ti ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ya con esta me refiero y lo hago con mucho afán para entregarle a mi padrino el guajolote y el pan el guajolote y el pan el guajolote y el pan y al abre al padrino ese cartón de cerveza y alabre al padrino ese cartón de cerveza y alabre al padrino ese cartón de cerveza ¡Échale! ¡Eso, verá! ¡Échale! Al pie de un verde nopal Para entregarle al padrino El tepache y el mezcal ¡Échale, mi banda! ¡Échale! ¡Uno, uno! ¡Échale, mi banda! ¡Échale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!